Vamos a nuestro país para contarles que el Ministerio de Agricultura y Riego, el ministro Gustavo Mostajo, ha llevado ayuda a las zonas más afectadas por las heladas en la región Arequipa. En el distrito de Cibayo, en Cayoma, se entregaron más de 900 kits veterinarios y más de 6.000 pacas de heno en favor de los animales de estas localidades. Con estos kits se busca proteger a casi 2 millones de cabezas de ganado en esta época de frío. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del ministro Mostajo. En el caso de Cayoma, de Arequipa, estamos destinando 2.463 kits que alcanzarían para más de 246.000 animales que recibirían atención y 13.792 pacas de heno. De esas 13.792 pacas, 7.374 se van a Cayoma, están siendo destinadas. Y para el caso de Cibayo específicamente, estamos haciendo una entrega hoy de 300 y en los próximos días llegan cerca de 80 pacas más. Adiós. Y les cuento.